Esta noche nuestros reportajes especiales que complementan el serial sobre el capo de la droga Pablo Escobar Nuestro colega Rafael Poveda tiene un perfil del coronel Valdemar Franklin Quintero Que pagó con su vida antes de dejarse sobornar por Pablo Escobar Corría el año de 1989 y a pesar del esfuerzo de las autoridades El narcotráfico cabalgaba rampante por las calles de Colombia Especialmente en las de Medellín Donde Pablo Escobar era dios y ley Como lo asegura John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye Uno de sus más cercanos lugartenientes Nosotros éramos amigos de la policía en Medellín Había una nómina que se pagaba, la pagaba el rojo, yo la pagaba muchas veces Pero todo cambió el 9 de enero de 1989 Cuando el coronel Valdemar Franklin Quintero fue nombrado comandante de la policía de Antioquia Y llegó desde el primer momento con el deseo de combatir hasta el último instante El narcotráfico Muy pronto Pablo Escobar se dio cuenta que el coronel, quien en ese entonces tenía 49 años Era incorruptible ¿Y ustedes trataron de llegarle con billetes? No, nunca No, es que no haya por dónde llegarle Ellos saben que de carrera es un oficial totalmente honesto 100%, no 91, no 100 Pero la gota que rebosó la copa fue la supuesta orden de detener a la esposa Y los hijos de Pablo Escobar A interrogarlos acerca del paradero del capo El patrón llamó a la policía de Antioquia ¿Le voy a hablar a Pablo Escobar, Gaviria, me senta a mi familia y puta O te empiezo a matar policía y te acabo todo eso? Según Popeye, Pablo Escobar ordenó asesinarlo El patrón da la orden, ya nosotros sabíamos hacer los carros bombas De que le pusieran un carro bomba al coronel Valdemar Franklin Quintero La maquinaria de Pablo Escobar preparó con lujos de detalles Su sentencia de muerte Ya vamos todo organizado Y ya vamos a un muchacho que detonara la bomba Y ese mal le pasa mañana a esta hora, preciso Listo, sonó la bomba, se oyó en toda la ciudad Listo, muerto el coronel Valdemar Franklin Quintero Sin embargo, la caravara que pasaba en ese momento No era la del coronel Valdemar Franklin Quintero Sino la del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur Sucedido el 4 de julio de 1989 Cuando un carro bomba destruyó el vehículo oficial En que se trasladaba para asistir a un consejo de seguridad No sabemos cómo el gobernador de Antioquia Pasó con una escolta parecida Los carros eran de diferente color Pasó por ahí Y este muchacho lo detonó Un golpe muy duro para el coronel No sólo por lo que representaba para el departamento Y la institucionalidad del país Sino porque allí también murieron dos de sus policías Que hacían parte de la escolta del gobernador Y él en ese momento dijo Yo renuncio a mis escoltas Porque por mi culpa no van a quedar más huérfanos y viudas Y en contra de todas las recomendaciones de inteligencia Y las súplicas de su familia Franklin Quintero en lugar de aumentar su escolta La quitó Él sabe que estaban buscando un elefante Y se convirtió en un ratón Porque un elefante es muy fácil de ubicar para colocarle un carro bomba Al no ubicarlo tan fácilmente Pablo Escobar se llenó de ira Entonces el patrón da la orden de parar todo lo que se esté haciendo en la organización Inclusive el laboratorio narcotráfico Y todo el mundo se dedica a buscar al coronel Valdemar Blanque Quintero Todo el mundo ¿Y cuántos hombres? Había más de 200 hombres Todos querían llegarle primero para complacer los designios de Escobar El grupo de Seforo lo encontró Una cuadra antes de llegar al comando de policía de Antioquia Llega mi padre al lugar de los hechos Entonces para No había mucho tráfico Y al parecer un carro se acerca 150 tiros le pegaron Es más Cuenta los sesigos que luego de huir los sicarios Se le volvieron para asegurarse Que estaba muerto Bueno el coronel Franklin Quintero De manera póstuma fue ascendido a general de la república Y hoy es recordado por su valentía y honestidad Bueno mañana les presentaré El secuestro de la periodista Diana Turbay La hija del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala Diana fue engañada por los secuaces de Pablo Escobar Quienes se hicieron pasar por guerrilleros del ELN Para que ella fuera a entrevistarlos Pero en vez de esto fue secuestrada por Pablo Escobar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!